La lluvizna que cae sobre las instalaciones de este precioso Estadio Julián Javier es sinónimo de bendición, no hay mayor alegría que para el nombre del campo, la lluvia. Vamos a leer inmediatamente, y he querido tomar esta porción bíblica por muchas razones, el libro de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, en adelante. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno. Uno para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retened lo bueno, ateneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Levantamos nuestras manos al cielo, especialmente nuestra mano derecha. Me permito como pastor, como ministro, como profeta de Dios para estos 100, bendecir este torneo de la Liga Campesina. Padre Celestial, te doy gracia, porque una vez más sabemos que Tú nos estás escuchando, que Tu vista está puesta sobre esta regia inauguración, en esta mañana brillante, en esta mañana gloriosa, en esta mañana de gigantes. Padre, proclamo Tu Señorío en este torneo. Bendigo de una manera especial a quien es dedicado este torneo. Todos los que habrán de ser reconocidos como es la costumbre de la dirección de este organismo, yo declaro palabra de bendición. Declaro, Padre, que Tú estarás con cada uno de los atletas, que con entusiasmo, que con ánimo, que con fervorosidad, que con disciplina, sabrán poner una vez más en alto la bandera tricolor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios, Patria y Libertad, toda la honra, toda la gloria, al Dios Todo Poderoso. Dios le bendiga. Amén. Con esas palabras, ¿quién no se motiva? Muchas gracias, Pastor Brunildo Bueno, por siempre estar presente en las causas del softball y del béisbol de la liga campesina, que no es la excepción.